La falla eléctrica que obligó a cerrar las líneas 1, 2 y 5 del metro generó grandes atochamientos en distintos paraderos del Transantiago. Con buses clones y un mayor flujo de trenes, metro quiso mitigar la suspensión de las líneas 1 y 5 durante la tarde. En cambio, en la superficie, caos, indignación y hasta desesperación vivieron los santiaguinos esta mañana por la falla que dejó sin funcionamiento prácticamente a toda la línea del metro. Muchos aventuraron a tomar un Transantiago repleto, mientras que otros caminaron varias cuadras para llegar a sus respectivos trabajos, no sin una evidente molestia. A la salida de la estación Moneda, un verdadero mar de gente se agolpó en los paraderos con boletos de evacuación en mano. Sin poder tomar micros y con el metro suspendido, a los cientos de santiaguinos no les quedó otra que caminar por las atiborradas veredas de Santiago. Hasta los taxis pasaban llenos generando un taco en las calles que también sufrieron con el colapso del metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!